... Igual no han notado un descenso en el tráfico rodado, es la semana de la movilidad, pero pocos han dejado hoy el coche en casa, al menos sí, los que han participado en talleres o quedadas para usar otros transportes, como la bicicleta. Sí, hombre, es una iniciativa para que participe la gente y efectivamente para que vea eso, que realmente hay alternativa al vehículo de motor. ¿Cómo es ir a andar en bici? Pues enseñar a los pamploneses un poco a usar la bici. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Durante todo el fin de semana van a seguir estos talleres, cursos y marchas para festejar la Semana de la Movilidad y las ciudades sin la presencia de tanto coche. Pero además, en este sábado les contamos el resultado del Comité Regional de UPN. 117 afiliados respaldaron el acuerdo electoral con el Partido Popular para el próximo 20N. Solo hubo 10 votos en contra. El expresidente Sanz se postuló en contra del pacto con los populares. Los vaivenes económicos en el viejo continente aumenta el euroescepticismo. La mayoría de los europeos se muestran a favor de Europa, pero en contra del euro, según un estudio que ha realizado el BBVA. Navarra continúa al frente de las comunidades. En cuanto a esperanza de vida se refiere. Los últimos datos dicen que la cifra se sitúa en estos momentos por encima de los 82 años de media. Y en deportes, todos pendientes de lo que hagan nuestros equipos en una intensa tarde. Os asuna cuenta ya las horas para saltar al Nou Camp y enfrentarse al Barcelona. Los culés han tropezado un par de veces esta semana y quieren hacer pagar los platos rotos a los que no se han quedado con la mochila llena. Fiesta final del programa Cibigraf con el concurso de grafitis. En esta final han participado los seis mejores artistas seleccionados entre aquellos que se habían presentado al concurso. Canal 6 Noticias. Fermín Las Peñas. Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular concurrirán juntos en las próximas elecciones generales. Formarán una coalición electoral y listas conjuntas en nuestra comunidad. El Consejo Político de los Regionalistas, reunido anoche en Tudela, con 117 votos a favor y 10 en contra, sí lo aprobó. El preacuerdo alcanzado entre las dos formaciones fija que será el partido de Yolanda Barcina quien encabece la lista del Congreso de los Diputados para esas elecciones del 20 de noviembre. La presidenta de UPN aseguró anoche que con este acuerdo se consigue el propósito de tener voz propia en el Congreso. Además dijo que no existen discrepancias dentro del partido y se reafirma en el cumplimiento del pacto de gobierno con los socialistas. Nuestro Consejo Político ha dado el apoyo a este acuerdo que nos va a permitir hacer lo que siempre ha hecho nuestro partido desde el año 1982 y en este caso tener voz propia. La voz en Navarra va a ser la de UPN. No hay ningún tipo de reproches, hay opiniones políticas en este Consejo y UPN yo creo que es un partido admirable del que me honro de ser presidenta porque en este partido hay libertad, hay opiniones, todos expresamos aquello que consideramos que es mejor para UPN y para Navarra. Este acuerdo cumple totalmente lo que firmó nuestro partido hace dos meses con el Partido Socialista para la gobernabilidad de nuestra comunidad de Navarra y nosotros en UPN cumplimos los pactos. Nuestra intención como UPN, este mismo Consejo Político aprobó ese pacto hace dos meses, es cumplir el acuerdo que el gobierno no dure cuatro años. La izquierda Berchale denuncia y rechaza la última sentencia dictada por la Audiencia Nacional que condena a Arnaldo Ategui y a Rafa Diez Usabiaga a diez años de cárcel. Precisamente Usabiaga ha estado presente en un acto que la izquierda Berchale ha organizado en San Sebastián aunque no ha querido hacer ningún tipo de declaraciones. También estaban entre otros Prello Urizar, Chelu y Moreno, Óscar Matute y Miren Legorguru. La izquierda Berchale ha asegurado que la sentencia es un obstáculo contra las oportunidades abiertas hacia la paz. Por esta razón además han convocado concentraciones para el próximo jueves frente a los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián, Victoria y Pamplona. La sentencia del líder de Batasuna levanta reacciones. Hoy hemos escuchado al candidato Rubalcaba que ha dicho que no espera una acción de ETA. También se ha referido al recuperado impuesto del patrimonio. Es verdad que habrá manifestaciones y protestas. Yo respeto la sentencia pero represalias no, 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 vamos, no las temo en absoluto. Que había acabado recayendo sobre clases medias. A partir de ahí lo van a pagar los 160.000 españoles que tienen más patrimonio declarado en la red, en las declaraciones. Uy, lo declarado es importante. Claro, hombre, claro que lo es porque eso te marca el futuro de lo que hay que hacer. Pero que esos españoles tienen más patrimonio no le quepa duda. Y hablando de economía, unos datos que hemos conocido y es que la mayoría de los europeos a día de hoy se muestra a favor de Europa pero en contra del euro. Así al menos lo refleja un estudio de la Fundación BBVA. El euro, la moneda común, hoy en el centro del debate económico no pasa por su mejor momento de prestigio. Según el estudio Transatlantic Trends realizado con la colaboración de la Fundación BBVA, el 54% de los españoles opina que la moneda única ha sido perjudicial para la economía del país. Consuelo Pereira forma parte del Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Fundación BBVA. En el caso de España, de Francia y de Portugal son los tres países donde la mayoría de los ciudadanos consideran que efectivamente el euro ha sido perjudicial para la economía. Frente a la mayoría que cree que la Unión Europea sí que ha sido algo positivo para la economía de los países. Dos de cada tres europeos lo piensa así, aunque pocos están dispuestos a delegar sus decisiones económicas. La mayoría de los ciudadanos europeos está en contra de que la Unión Europea tenga más control sobre las políticas económicas y presupuestarias de los países miembros. Y solamente en el caso de Alemania, la mayoría de los ciudadanos están a favor de que ejerza más control sobre las políticas económicas y presupuestarias. Unas políticas encaminadas ahora a reducir la deuda pública mediante la reducción del gasto. En España, un 64% de los encuestados apoya los recortes. Parece que el discurso de la austeridad ha calado en una sociedad en la que el 71% dice sentirse muy afectado por la crisis. En Estados Unidos este porcentaje alcanza el 82% y quizás por eso los estadounidenses son cada vez más críticos con intervenciones militares como la de Afganistán. Por primera vez los estadounidenses se sienten pesimistas sobre las posibilidades de estabilizar este país. Son mayoría los que creen que habría que retirar y reducir las tropas. Es la primera vez también que ocurre. Probablemente la crisis económica pueda haber afectado a que se sientan más preocupados por sus cuestiones internas. Este cambio de tendencia acerca a Estados Unidos a la opinión de los europeos. Concretamente en España casi un 60% de los encuestados cree que el gobierno debería reducir o retirar las tropas de Afganistán. Hablamos de economía porque la Asociación de Consumidores IRACHE va a demandar a lo largo de este mes de septiembre a tres entidades bancarias que han aplicado la cláusula suelo en algunos de sus préstamos hipotecarios. En lo que va de año según IRACHE son más de 175 personas las que han acudido a la asociación a denunciar esta cuestión. En muchos de los casos IRACHE se encuentra negociando con los bancos aunque en los casos en los que la entidad no ha dado ninguna respuesta satisfactoria se va a proceder a interponer una demanda ante los tribunales. La esperanza de vida sigue aumentando y se eleva a los 82,6 años en Navarra. Los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de muerte. La esperanza de vida de la población residente en Navarra se situó en el año 2009 en 82,6 años, lo que supone un incremento de 0,3 años con respecto a 2008. La esperanza de vida para los hombres es de 79,6 años y para las mujeres de 85,6 años. Para el total nacional la esperanza de vida al nacer es de 81,6 años, para las mujeres es de 84,6 y de 78,5 años para los hombres. En todo caso esta media es menor que en Navarra. ¿Pero a qué se puede deber ese aumento en la edad de esperanza de vida? Pues trabajar mucho y sano en la vida. Pero cuidarme siempre bien. No beber mucho, no emborracharme. Pues reñir mucho con el marido. Porque he trabajado muy poco, siempre sentado con un camión. Vivir tranquila, bien con los hijos y todo bien. En 2009 se registraron un total de 5.147 muertes, cifra un 2,7% inferior con respecto al año anterior y que supone 8,3 defunciones por cada 1.000 habitantes. La mortalidad entre la población de Navarra está asociada principalmente a los tumores y a enfermedades del sistema circulatorio. En el caso de los hombres, los tumores son responsables de 221 defunciones de cada 100.000 habitantes. Hasta el 22 de septiembre, Pamplona celebra la Semana de la Movilidad. Con el lema, desplázate de forma eficiente, mejora tu movilidad. Hoy sábado el Ayuntamiento ha organizado una marcha en bicicleta por la Ciudadela y también juegos para los más pequeños. Pamplona ha celebrado hoy, dentro de la Semana de la Movilidad, el Día sin Coche. Este día es una de las acciones programadas por el Ayuntamiento de la Capital dentro de la Semana de la Movilidad Europea, que se celebra bajo el lema Desplázate de forma eficiente, mejora tu movilidad. Sí, hombre, es una iniciativa para que participe la gente y efectivamente para que vea eso, que realmente hay alternativa al vehículo de motor. Para ello se han organizado distintas marchas a pie, patines y también en bicicleta, como la que ha partido hoy desde la base de alquiler de bicicletas de la Vuelta del Castillo y que ha realizado un recorrido por la Ciudadela y las murallas de Pamplona. Hoy vamos a hacer una ruta en bicicleta, un paseo en bicicleta, guiado, y para ello vamos a contar con las bicicletas de alquiler del Ayuntamiento y la ruta de hoy va a ser por las murallas de la ciudad. Vamos a ir a andar en bici. Para enseñar a los pamploneses un poco a usar la bici. Es una buena oportunidad para gente que como yo la emplea muy poco, poquísimo, pues a ver si me voy animando. Entre las actividades también hemos encontrado un taller de arreglo de bicicletas. Está dando un servicio de mantenimiento básico y un poco de conocimiento sobre las bicicletas, para que la gente pueda mirarlas. Pues en principio nos han revisado las bicis. Aprovechando que es el día de la movilidad, pues a darle un vistazo a la bicicleta. Además de cursos de conducción eficiente y juegos infantiles para los más pequeños en el paseo Sarasate. Estoy jugando en los juegos, a la chapa, a las piedras, al pañuelo. Que me he venido un poco tarde y no quiero jugar. El objetivo final de la semana de la movilidad es sensibilizar a los ciudadanos para hacer que descienda el uso del vehículo privado y conseguir que haya un 20% menos de gases efecto invernadero en 2020. Pues en este Día sin coches, esta es la imagen que ofrecen las calles de Pamplona. Alta densidad de circulación en las principales arterias de la capital e incluso embotellamientos. Y es que muchos conductores no se han enterado que hoy era el día para dejar el coche en casa. Otros muchos nos comentan que por circunstancias es muy difícil dejar el vehículo apartado, pero que toman nota para unirse a estas iniciativas. ¿Sabe usted qué día es hoy? Hombre, es sábado. ¿Y sabe usted qué es el día sin coche? ¿El día sin coche? Es un día sin coche, claro. ¿Y por qué va usted en coche? Porque no puedo yo con la carga. Pues para mí es el Día del Amor y la Amistad en mi país. Ah, bueno, sí, no sabía. No. Uy, pues no tengo ni idea. Todavía se ha enterado. No tengo ni idea. No estoy aquí. Pues lo que también se celebra hoy durante todo el día, pero en Burlada, es una jornada que tiene como objetivo favorecer el juego en familia. Niños y mayores se han dado cita en el parque municipal de la localidad para disfrutar de una serie de talleres y juegos para todos. Para los más mayores y para los más pequeños, los juegos son para todos. Y así lo han podido comprobar quienes se hayan acercado hasta el parque municipal de Burlada. Y es que con el objetivo de promover el juego en familia, el Ayuntamiento de Burlada ha organizado un año más la iniciativa Carabí Carabá Burlada a Jugar. Le damos importancia al hecho de jugar, cómo al niño le construye como persona por dentro el hecho de jugar y la importancia de jugar en familia, de jugar los padres con los hijos. Aquí puedes jugar con todo el mundo, con la gente que viene, gente que no ha hablado nunca, pues habla, se cuenta los juegos, ves los padres también que juegan juntos y apartan a los niños a veces. Y todo esto que ven es lo que ha hecho posible una jornada lúdica en familia. Juegos para compartir con los más pequeños, un taller de disfraces y maquillaje, otro de dibujo y creación y hasta globoflexia y un importante espacio para los juegos nuevos con materiales viejos. Son juegos imaginados nuevos, pero hechos con cosas viejas. Los niños lo entienden mucho y cuando hay más gente lo que pasa es que lo van viendo cómo juega uno, cómo juega el otro y es interactivo por eso. Tienes que intentar darle con esta cosa a la pelota y que se meta ahí dentro. Uy, es un poco difícil, ¿no? Parece un poco difícil. Sí. El consistorio se ha volcado en animar a todos los vecinos a participar en esta iniciativa para la que han contado con numerosos profesionales. Somos educadoras y también trabajadoras sociales y también hay una chica de la ludoteca del ayuntamiento. Y cómo no, con muchos padres, con sus hijos que se han animado a jugar. Pues un colegio gallego se ha convertido en un ejemplo de integración. El centro ha recibido un premio del Ministerio de Educación por buenas prácticas, pero ahora no saben si podrán seguir llevando a cabo algunos proyectos debido a los recortes. No entienden de crisis ni recortes, solo saben que en este curso hay algunos que ya no están. No está Andrés, no está Asun. Hay tres profesores menos en este colegio de Ferrol, un centro que se ha convertido en un ejemplo de integración. Nuestros centros están escolarizados, 52 niños de niacitana, también tenemos un 12% de alumnado inmigrante. El pasado mes de junio se encerraron en el colegio para protestar por los recortes. A ellos no les importan las explicaciones del gobierno, solo saben cómo afecta a sus compañeros. Nos quedamos aquí haciendo una especie de huelga, porque también hay niños que les cuesta más trabajar y así para que no nos quiten los profes de apoyo y que pueden estudiar todos bien. Yo soy portugués y cuando vine para aquí tuve que esforzarme. No cubrimos todas las necesidades de los alumnos. En este colegio hay muchos alumnos con necesidades educativas especiales. El centro ha recibido un premio del Ministerio de Educación por buenas prácticas educativas. Ahora no saben si podrán seguir llevando a cabo algunos proyectos. Los seis finalistas de la quinta edición del concurso de grafitis de Pamplona han demostrado su arte con el spray en el Cibibox de Mendillorri. Solo un ganador, pero con el reconocimiento del trabajo de cada uno de los participantes en este fin de fiesta del programa Cibigraf, organizado por el Ayuntamiento. Desde el pasado 12 de septiembre se desarrolla en Cibibox Mendillorri la quinta edición del programa de cultura urbana Cibigraf, organizada por el Ayuntamiento de Pamplona. En concreto se han llevado a cabo cuatro talleres formativos y participativos sobre break, hip-hop, street dance, grafitis y skate. Y hoy sábado se celebra el fin de fiesta y qué mejor que hacerlo con la fase final del concurso de grafitis. En ella han participado los seis mejores artistas seleccionados de entre aquellos que se presentaron al concurso, presentando su boceto del grafiti a gran escala. Valoró la composición, el color, el grafismo, un poquito todo, el resultado final, el boceto, les cuento todo, absolutamente todo. Y hoy les ha tocado plasmar en la pared lo que tenían en el papel, eso sí, cada uno con su técnica. Tienes que aprovechar tu espacio y marcarlo con algún spray, el color que prefieras y luego ir pintando poco a poco. Y más o menos pues lo que está así en el boceto lo tienes que pasar a la pared, por lo tanto pues poco a poco ir trasladando las dimensiones. Todo eso, sí, sí. Mucho color, muchas formas y mucho movimiento, en definitiva mucho arte en estos murales en contra de algunas voces que relacionan el grafiti con el gamberrismo. Si nos meten todos en el mismo frasco pues no hay de todo pero la mayoría no es lo que se piensa la gente. Es más arte que... Eso es. También muy buenos profesionales, gente que se gana la vida con esto y bueno, y yo me alegro mucho pues eso de que en Pamplona pues haya una cantera muy buena. Aunque solo hay un ganador, se ha obsequiado a todos los finalistas por su trabajo que ha estado animado con música de DJ y exhibiciones de breakdance y hip hop. Intensa jornada de deportes la de esta tarde y emotiva la de mañana. El pabellón Anaitasuna volverá a acoger un encuentro de Asoval ante nada más y nada menos que el campeón, el Barcelona. Pues repasaremos también los estrenos que llegan a las carteleras para este fin de semana. El árbol de la vida protagonizada por Brad Pitt y Saint-Penn nos lanzará de lleno al interior de la mente humana. Lo vemos todos después de los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. En pocas horas Osasuna saltará al Noucán para enfrentarse al Barcelona en la cuarta jornada de liga. Los rojillos han paseado esta mañana por las calles de la ciudad condal, haciendo tiempo y poniendo a punto tanto la mente como el cuerpo para sacar lo mejor de cada uno. Uno que sin duda hará mucha falta para lograr un resultado positivo. Hoy a partir de las ocho los de Mendilibar se vendirán ante el mejor equipo de los que hay en la actualidad en el panorama futbolístico mundial. Ha llegado el compromiso de los compromisos para el frutal de Mendilibar. Su cita con los comensales más selectos y además frente a una de las mayores masias, que de mondar frutas saben un buen rato. Por eso Mendilibar ha decidido separar los frutos de maduración tardía de los que ya ofrecen su mejor sabor. Yo me pongo un membrillo iraní. Es un membrillín. Una cena de gala, la de esta noche que Mendilibar espera, no se convierta en una gran jala de los culés, que sin duda llegan hambrientos después de sus últimas indigestiones con Real Sociedad y Milán. Los comensales de Guardiola llevan años demostrando su voracidad y aunque en ocasiones se les despiste el apetito, cuando se ve a otros comer, vuelven las ganas de hincarle el diente a lo que sea. El Madrid también yo creo que les ayuda a estar tensos. El pique, entre comillas, que hay entre ellos yo creo que les ayuda a los dos equipos a estar muy, muy, muy tensos. Los rojillos han estado madurando su intenso color para intimidar al comensal y aunque con el mismo mantel deban enfrentarse a un nuevo convidado en pocos días, saben que el plato fuerte del año es el de hoy. Sabemos que tres días más tarde tenemos otro, pero vamos a pensar en este partido, en cómo podemos hacer daño al Barça. Por eso esta noche los rojillos esperan rebosar sobre la mesa culé y para ello Mendilibar ha macerado la mentalidad de su plantel y ha escogido a los once más dispuestos a exprimirse ante semejante invitación. El 100% por supuesto, si no damos el 100% en este partido, venimos con la mochila llena. Depende muchas veces también de lo que hace el contrario. La idea no es esperar atrás, es dar la cara y a ver lo que pasa. Y si las cosas se tuercen en el frutal de Mendilibar, el de Zaldívar, que de eso también sabe un rato, guarda el plan B de todo fruto. Tenemos jugadores, los que reciben castañas todos los equipos, pregunta a todos nuestros delanteros, y los que dan castañas también tenemos todos los equipos. El mejor equipo de cocineros del mundo recibe hoy al mejor frutal de Navarra, dispuesto a destapar sus mejores esencias para con su aroma intenso y peleón, engañar el paladar blaugrana y así lograr puntuar desde las 8 de la tarde en el Camp Nou. Pues el deporte nos va a dejar un buen ramillete de actividades para este fin de semana. Por ejemplo, hoy sábado llega de lo más variado, son muchos los equipos que juegan en casa. Este es un adelanto de lo que nos espera en las próximas horas. La tarde se abrirá en Tajonar con el partido de Osasuna Promesas. Recibe a la gimnástica segoviana en la quinta jornada de Liga del Grupo 2 de Segunda División B. Los de Merino han enlazado varios resultados positivos que esperan reprendar ante sus aficionados a partir de las 5 de la tarde. Río Renovables hará su aparición en la primera división ante sus aficionados con el buen sabor de boca, dejado en el empate conseguido la semana pasada en la primera jornada. Además, los seguidores riveros recibirán el galardón a la mejor afición de segunda de la pasada temporada que concede la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tenemos que ir a muerte este partido, buscar los tres puntos, porque más o menos después del calendario nos viene complicado. Recibimos al campeón de Liga, el Barça, aquí, y después vamos al campo de Sala 10. Entonces, este partido para nosotros es muy importante y creo que vernos con cuatro puntos en la segunda jornada, eso te ayuda mucho. En todo caso, sabemos que Manacor fue la revelación del año pasado. Y Chaco se enfrenta a uno de los partidos más complicados de la Liga. Jugará contra el Acaba Veravera en el pabellón de Izarrería a partir de las 6 y media de la tarde. Las guipuzguanas son, junto con las navarras, el equipo más en forma del momento en el campeonato, lo que sería importante para las de Ambrós, empezar a marcar distancias. Y es el equipo, yo creo que ahora mejor en forma está dentro de nuestros rivales, directores de la parte de arriba de la tabla. Es más, están primeras, por lo tanto nos vamos a enfrentar con las primeras de la Liga. Entonces, ya verás cómo va a ser un partido muy duro, peleado y bonito, sobre todo bonito. La tarde deportiva del sábado se cierra con la reaparición en el Universitario de Amayas por San Antonio. Los albeazules están necesitados de puntos tras el batacazo de la primera jornada, en la que fueron goleados por un recién ascendido. El encuentro será a las 8 de la tarde, el nuevo horario elegido por el club para sus partidos en casa. Enfrente estará el Antequera. Todo eso para este sábado, pero el Beti Anaita Suna, que sorprendió en el debut liguero al ganar en Granoyers, se prepara para recibir mañana en su pista al líder, al Barcelona Interesport. Se trata del regreso a su casa de la Liga a Sobal tras 28 años de ausencia. Aunque el conjunto que dirige Xavi Pascual lidera el campeonato después de doblegar al Naturhaus, el Anaita no espera un Barcelona relajado ante un recién ascendido. Para sorprenderles tendrán que jugar un partido completo, la grada presentará un casi lleno y la afición se prepara para una fiesta con el regreso a la máxima categoría. Marcarnos unos pequeños objetivos de mejora que no nos creen frustración e intentaremos estar a la altura de este premio tan grande para poder todos hacer un bonito domingo y un buen estreno de la Liga a Sobal en la sociedad. Ese espíritu de Anaita Suna, que estaba un poco oculto por el tema del balonmano, ha resurgido y ha hecho que poco a poco aflore y cada día seamos más los abonados a este equipo. Y creo que también ha tenido mucha importancia el tema del resultado de Granoyers. Por su parte, el Lacturale Orbina busca la primera victoria de la temporada en su debut en casa este domingo por la mañana contra el recién ascendido, el Majadahonda. Lo hará en el pabellón Excava de Orbina. En el cuadro Navarro es baja por una lesión muscular Bea Garde y tanto Marta como Bea Mateos serán dudas hasta última hora por molestias en la mano y el cuádriceps, respectivamente. El baloncesto navarro se vuelca hoy con la integración laboral de las personas con discapacidad. En la campaña marca un triple por la discapacidad. Esta iniciativa ha implicado a los principales equipos de la comunidad y tendrá como acto principal un partido benéfico entre el grupo Iruña y el Lagunaro Guipúzcoa esta misma tarde. Por la mañana, la calle García Jiménez ha acogido la primera fiesta del baloncesto urbano. Dirigida al conjunto de aficionados al baloncesto, especialmente a los más jóvenes. Actividades de habilidad, partidos de 3x3, han dado forma a esta iniciativa. Dos, tres, cuatro, cinco, ocho, ciento cuarenta y dos. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Hemos conocido los deportes, vamos a conocer la previsión del tiempo. Y si este año no para de llover, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Mañana domingo en la mitad norte de Navarra tendremos cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles o moderadas. En el resto de la comunidad foral, intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas, las mínimas, descenderán de ligera a moderadamente y las máximas descenderán también moderadamente. Oscilarán entre los 12 y los 20 grados en Pamplona, 12 y 16 en Baztán, 6 y 17 grados en Roncal y los 15 y los 21 de máxima en Tudela. El viento soplará moderado del norte y del noroeste, con cierzo fuerte en la ribera del Ebro durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Y para terminar con el informativo de esta mañana vamos a repasar lo que tenemos en los estrenos de la cartera de cine. Serás mayor antes de que ese árbol crezca. Por fin llega a nuestras pantallas el árbol de la vida. Tras llevarse la palma de oro en el Festival de Cannes, esta esperadísima película de Terence Malick, protagonizada por Brad Pitt y Sean Penn, nos lanzará de lleno al interior de la mente humana. Siempre he querido que seas fuerte, que seas tú mismo. Este thriller psicológico supone la consagración de Clara Lago en la gran pantalla. La niña del viaje de Carol se ha hecho mayor y con esta magnífica interpretación de Belén, una novia celosa que desaparece misteriosamente, podría conseguir el Goya a Mejor Actriz Revelación. ¡Encontradla! ¡Mirad por todas partes! Y una de acción donde la protagonista es una mujer, Zoe Saldana. Nunca olvides de dónde vienes. La película llega con polémica porque en Colombia no ha sentado bien que se asocie a una mujer de su nacionalidad con el personaje de una asesina. Un film que servirá para ver a Jordi Moyá otra vez en la gran pantalla. Pues disfruten de estas películas si pueden. Nosotros nos vamos a partir de las 8 y media. Más información aquí en Canal 6 Noticias. Adiós, buenas tardes.